Y un año más que importa, ¿verdad? La estoy llevando como cualquier día. ¿Muchos regalos? Sí, algunos, pero... No son los regalos. Llamaba por teléfono y todas esas cosas. ¿Acá festejo? No, yo no festejo. Por favor, a los 79 años se festeja. Más bien es un día de semi-luto. Llegamos hasta aquí. Es el último año de la presidencia y usted cumple años como presidente de la República, ¿no? Sí. ¿Es especial eso? No, no tiene nada de especial. Puedo sentirme... Puedo sentirme contento de que soy un viejo que no está lelo. Por lo menos no me falla la cabeza, que es lo principal. O en todo caso, si tiene la falla, tiene la falla de fábrica, nomás, las que tuvo siempre. No las que se tuvo en los años. ¿Le preocupa que le hayan quedado cosas por hacer o que le lleguen a quedar cosas por hacer al finalizar el mandato, presidente? No, soy viajero de largo viaje. Las transformaciones de una sociedad son siempre colectivas. Y ayudamos a subir algún escalón y empujamos y después tiene que venir otro. Y yo creo que la lucha por el progreso no se termina nunca. Es casi permanente. Algunas cosas las logramos, otras nos quedan frustraciones y otras quedan insinuadas. Y bueno, lo que más me preocupa es dejar un mensaje de compromiso ético. No de no equivocarse porque eso es imposible a la condición humana, sino poner buena fe en lo que se hace.